Cuando estamos negociando, hay un gap. Ese gap que está entre lo que yo quiero lograr, ¿no es cierto? Y lo que el otro quiere lograr. Y muchas veces, ese gap que nosotros podemos obtener, que podemos agarrar, es la negociación, la persuasión, contar una historia. Con esa historia nos ayuda a adquirir, saltar ese gap, ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque las historias son los que cierran esa brecha. Nos ayudan a que la persona realmente reconecte con nosotros. Y ahí tenemos que ver, tenemos que pensar cuáles son nuestros objetivos, cuáles son los cambios, cómo podemos hacer. Las historias entran, entran en nuestra cabeza, entran en nuestro cuerpo. Las historias generan neuroquímica, aumenta la empatía. Y muchos hablan de empatía. Ustedes vieron el libro, el Never Split the Different, ¿no? Nunca rompe la barrera, no. Del FBI, del profesor del FBI. Bueno, todos estos hablan de empatía, pero realmente uno de los elementos drásticos que va a incrementar la posibilidad tuya de que haya empatía, eso es contar una buena historia. Llegar a ellos. ¿Por qué? Porque eso genera, cuando uno escucha una historia, uno empieza a conectarse. Hay más confianza. Genera esa parte de que empiezo a prestar atención y la persona aumenta la tensión en mí. Antes, trabajamos siempre en las presentaciones y en la presentación, cuando queremos vender algo, cuando queremos decir algo, muchos nos olvidamos que la audiencia, sí, está muy interesada en todos los datos que yo pueda tener. Pero piensen un poco, ¿quiénes fueron esas mejores presentaciones que han estado? No han sido esas presentaciones donde, por alguna razón, la persona contó una historia, explicó algo, pero contó algo que le pasó a él. Entonces, ustedes van a ver que con mi libro, Nunca temas negociar, lo que he estado haciendo después de 26 años, es buscar cuál es esta forma más fácil de lograr un acuerdo. ¿Cuáles son las formas sin convertirme en un académico? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y uno de los, ustedes fíjense, ¿por qué una gente, una persona que ni siquiera el CEO, ni siquiera ve el PowerPoint, ni siquiera sabe bien todos los detalles del contrato, y entra a la negociación, cuenta dos historias de cómo la empresa se constituyó, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro, todo el mundo se enamora y se cierra el acuerdo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque esta gente sabe, tiene ese mensaje, capta la atención de la audiencia, y en vez de dar los datos, ¿qué es lo que hace? Explica los datos con una historia. No se olviden nunca de eso. Y ellos siempre dan un llamado a la acción. Llamo a la acción. Para las personas nuevas que están acá, la empática y historia persuasiva es donde yo lo explico en mi libro. Estas son las etapas. En toda negociación hay tres etapas. La preparación no es una etapa de la negociación. La preparación es el principio, y yo me puedo preparar para muchos, para muchas negociaciones. Eso es comprender. Yo tengo que comprender al otro. Ahí yo quiero negociar. El que comprende al otro, gana. Anótenlo, por favor. Si yo comprendo al otro, yo gano. Es como que yo juego a las cartas y se lo voy a repetir. Si yo logro comprender qué es lo que el otro necesita, es cuando yo puedo trabajar con empatía. Es cuando yo puedo generar mutuo beneficio. Cuando yo puedo utilizar los siete elementos del método de Harvard, es cuando comprendo al otro. Planear. El planear es la segunda etapa, donde yo tengo la propuesta y el pedir, y el cerrar. Siempre tenemos que estar. Para verlo más gráficamente, está acá. Ustedes lo han visto. Hollywood cuenta una historia así. Primero, presenta a los personajes. Comprender. Ustedes tienen que buscar el héroe. ¿Quién es el héroe? La contraparte. ¿Por qué? Porque ustedes son los líderes. El guía son ustedes. Somos los guías. Comprender. Planear es el conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Como dice la Universidad de Harvard, en esta parte donde está la propuesta, donde están las opciones, donde está el BANA, las alternativas, está todo esto. Y cerrar. Siempre tenemos que estar. Si me conviene el acuerdo o no me conviene el acuerdo. Entonces, pensemos en esas tres partes. Cualquier película que vean ustedes, cualquier película, es así. Déjenme que les ponga esta película. En la película, lo que estamos haciendo, estamos viendo cómo, en tan poco tiempo, vos tenés un sentimiento. Y dígame si no tienen sentimientos. Dígame si, después de la película, ustedes no tuvieron algo más que solo ver esto. Veamos eso. ¿Por qué? Porque ahí está el arte de la seducción que estamos hablando. ¿Por qué? Gracias. 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 ¿Cómo la historia de estos chicles se posicionó muy bien en todos los Estados Unidos? Estos chicles. Por esa simple historia. Ustedes vieron, no habla, no dice nada. Es lo único que hacían en el dibujito. Pero vieron todos los sentimientos. ¿Alguien de ustedes esa historia los trajo, los llevó al colegio, los llevó al secundario, les hizo pensar del primer amor? Ustedes se dan cuenta cómo la empresa está buscando eso. Y ahí está el hecho de que nos está persuadiendo. Sin que haya una interacción, nos está persuadiendo a comprar esos chicles. Y justamente es una forma de resolver un conflicto que está en nuestra cabeza. ¿Qué chicles compro? ¿Qué chicles compro? Y te cuenta esa historia. Y cuando ves así, cuando ves los chicles, ¿qué vas a hacer? ¿Qué chicles vas a comprar? Oh, extra. No, oh, vas a ver. ¿Cómo conecta? Cada vez que la veo a ese, y me lo pidieron varias veces, la gente del programa de máster en contar historias, estuvimos hablándolo. Y es exacto, genera ese recuerdo, transmite ese sentimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros contamos una pequeña historia, ustedes vieron, fueron un minuto, dos minutos. Cuando uno cuenta una historia, uno tiene que dar los datos y preparar a tu audiencia para contarles lo que les vas a contar. Los preparas para tirar ese dato. Porque no nos olvidemos que lo que queremos hacer con la negociación, resolver un conflicto. No significa resolver un conflicto que haya violencia. Un conflicto es que a lo mejor hay algo, hay algo que no sabemos, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. En toda negociación, tenemos que estar resolviendo esos conflictos. Tenemos que estar trabajando para lograr eso. Eso es fundamental, que lo pensemos, que estemos siempre presentes, de que eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos que estarnos preparando. Continuamente ver esa necesidad de resolver ese conflicto, de ver cuál es lo que el otro pide, lo que el otro necesita, cómo yo puedo ayudar. Y fundamentalmente, desde qué punto de vista. Estamos acá todos los martes porque tenemos que estar desde el punto de vista de liderar esa situación. Tenemos que liderar. La persona que lidera es la persona que va a poder determinar el ganar-ganar. No se determina el ganar-ganar sin una clara identidad, sin una clara guía. Por eso, cuando hablamos, cuando hablo, cuando les comento en mi libro, y nunca temas negociar, cuando les comento por qué la otra persona es el héroe, porque yo puedo influirlo al héroe. Si yo sé lo que quiero, si yo estoy trabajando, si yo hice la preparación, que le pueden bajar esta hoja, la hoja de las 10 preguntas para hacer una preparación muy buena, si yo tengo la preparación durante los tres procesos en toda negociación, yo me doy cuenta, y yo sé, es un proceso muy efectivo, hace siete años que estamos. Está todo, les va a llevar cuatro horas para los que son nuevos. Acuérdense, nunca temas negociar, lo pueden encontrar en Amazon. Entonces, eso les va a permitir a ustedes darse cuenta toda historia, toda historia es simple, es comprender, comprendo quiénes son los personajes, está el conflicto y hay una resolución. La negociación es de nuevo, yo de comprender al otro, pues yo me comprendo a mí, pero cuando comprendo al otro es cuando mejor comprendo. O nunca les ha pasado que ustedes dicen, no, yo me merezco 100, y cuando ven y hablan con el otro, ustedes dicen, uy, no, no, 100 es mucho. Ahora me doy cuenta del valor que ellos tienen. No, no, si yo pido eso. O sea, muchas veces, o al revés, no, yo quiero 100. Cuando hablas con otro, no, tenés que estar pidiendo 200. Si tiene mucho más valor, o sea, hay mucho. Hay ocho historias en el libro. Una de las historias es de Thomas Edison. Él, por ser inteligente y en vez de irse de boca en el precio, él preguntó y con la pregunta que hizo, él obtuvo el 800% más de lo que él quería. O sea, eso es como, él quería 5.000 y dijo, y agarró y dijo, ¿y cuánto me darías vos? 40.000. Listo, cerramos. Sé cuántas veces cometemos el error por no saber esos pequeños secretos. Gente, vayan a liderar. El problema es que el otro es el héroe y ahí es donde muchas veces yo quiero ser el héroe. Si vos sos el héroe, vos no escuchás. Vas a tener problema de oído, vas a tener problema de empatía, porque el héroe siempre quiere que a él lo escuche, porque el héroe, vos no querés ser el héroe, vos querés escucharlo, querés ser el guía, vos querés decirle a dónde va y acá yo te muestro los distintos pasos para ganarte a eso. Entonces tenemos que hacer y cuando hablamos de historias, algo que lo hablábamos hoy con, ayer, ayer con la gente del programa de persuasión y storytelling, cuando hablamos de historia, tenemos que tener cuidado que no es una gran historia, una historia enorme, son pequeñas historias donde yo muevo a mi contraparte, a mi héroe, en distintos puntos. Si yo sé que él es desconfiado, yo muevo, yo tengo una historia, preparo antes una historia donde él va a poder confiar en mi honestidad, donde va a poder confiar en esto, yo voy preparando y en base a eso voy y voy sacando eso. Para ir más en detalle en eso, bueno, en eso tienen que, sí o sí los invito porque va a ser la mejor inversión que pueden hacer, los invito al Máster de Persuasión y Storytelling y como le he dicho muchas veces, les garantizo 100%, si por algún motivo no están contentos, les devuelvo todo el dinero. Este Máster ahora lo estamos lanzando, acaba de salir con el lanzamiento del libro hasta junio, hasta junio mantenemos mantenemos este precio, estaba entre 3.995, lo bajamos a 997, eso es lo que vale ahora, pero en este momento ustedes lo pueden adquirir a 297. ¿Cuál es la gran diferencia de esto con muchos otros de los cursos? Es que nosotros trabajamos con las mejores y todos ustedes saben, son testigos, pueden verlo en YouTube, yo no creo en una universidad, yo creo que tenemos que buscar lo mejor de cada uno y eso implementarlo. Cuando yo muchas veces fui con la Universidad de Harvard, fui a distintos lugares, fui a México, fui a distintos lugares, conocí a Wharton también, en California, fui a dar para toda la parte hispánica, pero hay una limitación que yo no puedo hablar de otras cosas, tengo que hablar de eso, por eso es que la estrategia mía es utilizar los mejores argumentos, las mejores partes de cada uno, ustedes saben, la Universidad de Yale es fantástico en cómo evaluar lo que estoy pidiendo, cómo lo evalúo y cómo yo tengo que evaluar lo que está pidiendo el otro. La Universidad de Harvard es fantástica en cómo analizar el VATNA, cuáles son los siete elementos, la Universidad de Wharton es fantástica en cómo analizar que la contraparte es la persona más importante y cómo yo puedo captar ellos, los trabajos del FBI es toda la parte de empatía, todo el trabajo de empatía, etcétera, etcétera. Por eso, mucho de esto está todo, tenemos un montón de videos acá en YouTube, no se olviden, en YouTube hace un año eran 400 personas, ahora está arriba de las 8000, acá hay casi 6000, ahora está arriba de las 8000 personas. ¿Qué otros lugares me pueden encontrar? Instituto de Negociación en Facebook, Pablo Linsuán en LinkedIn, YouTube o Instagram, me pueden encontrar ahí. Para los que no sé, para los que no saben, me he dedicado toda mi vida a esto, soy el fundador del Instituto de Negociación, me eduqué en la Universidad de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui a Manchester, en Inglaterra, viví en Inglaterra y después me vine acá a la Universidad de Harvard. Yo creo que lo más importante no es eso, sino lo más importante es acá, los clientes, con quién trabajo, con quién trabajamos y con quién, quiénes, quiénes son los que realmente me enseñan todos los días, todos esos detalles, como ser hoy, estaba hablando con un cliente, hoy a la mañana con un cliente acá en España, ¿no? Estábamos hablando también con otro en Argentina, ellos son los desafíos y a eso nos dedicamos full time. Mi regalo para el que se quede hasta el final, le vamos a pasar este link y van a tener este curso de cómo prepararte para el final, donde puedes bajar este formulario, el formulario que yo les mostraba y tener los videos donde yo lo estoy haciendo. Yo me pongo y voy trabajando en cómo yo lo desarrollaría. Tenemos tres preguntas que me interesan muchísimo que piensen en este momento a quién tenés que persuadir, hay alguien que tenés que persuadir y si no, ¿por qué no tenés a nadie que persuadir? Siempre tenemos a alguien que persuadir, siempre hay. Te falta coraje para persuadir, te falta coraje. Muchas veces ese coraje que nos falta lo encontramos con una buena historia. ¿Por qué me falta coraje? Por lo general el coraje viene porque cómo introduzco el tema. No quiero introducir el tema, es un tema conflictivo. ¿Has pensado alguna vez que si es un tema conflictivo agarrar y hablar con esa persona con una historia primero? ¿Una historia que la historia introduzca el tema? ¿Una anécdota? Piensen, ¿quién es la persona a quien querés comunicar con la persona que tenés que comunicarte, hacer una presentación, establecer esa relación, establecer esa negociación con quién? Piensen, gente, piensen, ¿con quién? ¿Qué es lo que quieren determinar? ¿Qué es lo que ustedes quieren decirles? ¿Cuáles son los resultados que ustedes quieren? Les pregunto. ¿Te falta coraje para buscar a esa persona para decirle por qué? Piensen. Entonces, fíjense, en la historia de tele, fíjense quién, qué y cómo. El cómo. Esos datos que quiero dar, cómo lo voy a hacer. Por eso me interesa mucho que ustedes piensen en esas preguntas. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué es lo que pasa en Stereotelling? ¿Qué es lo que nos dice el autor? ¿Qué es lo que trabajamos en el autor? El autor nos muestra que no podemos aburrir al personaje. Muchas veces el público no le gusta escuchar todo ese análisis. Lo que quiere saber es qué es lo que hay para él. Entonces, ustedes piensen qué es lo que hay para él. Si yo logro captar esas emociones de la persona, la persona va a entrar en contacto conmigo. Quiero buscar estos tres conceptos que les dije. ¿Quién? Quiero asegurarme que conozco el nivel de conocimiento, esa comunicación que entro con esa persona. Tengo que tenerlo claro con quién es. ¿Qué es lo que voy a estar? Y en esto quiero hablar algo. Esto es muy, muy importante, gente. cuando hablamos del qué, estratégicamente no siempre tenemos que hacerlo a través de escrito. Hoy en día, hoy en día ustedes tienen el WhatsApp, hoy en día tienen otros elementos, pueden hacer videos, pueden hacer donde la persona no solo vea lo que ustedes están haciendo, pero que los escuche, que sienta. Por ejemplo, a la gente del máster en storytelling, ellos tienen un desafío. El desafío de esta semana es que tienen que hacer un video, tienen que hacer un video y tienen que mandar el video al grupo, un grupo privado que tenemos. Tienen que hacer el grupo. Entonces, eso te enseña a que por ahí desperdiciamos. ¿Y a ustedes cuántas veces les ha pasado que han escrito algún email y el otro lo entendió totalmente distinto? ¿Le has dejado a tu mujer o le has dejado a tu marido? ¿Le has dejado una pequeña nota y dice, mi amor, por favor, los platos están en el lavaplato? ¿Se cree que yo tengo que hacer esto? Y lo dijiste con todo el amor del mundo. Estabas apurado, había que llevar a los chicos, había que esto. ¿Y cómo lo toman? ¿Cómo lo toman? Entonces, utilicemos la tecnología inteligentemente para que les ayude a persuadir. Ustedes lo dejemos la tecnología inteligentemente porque si yo tengo que negociar con Freddy, si yo quiero negociar con Freddy y lo que yo necesito de Freddy es que Freddy me dé un aumento de sueldo. ¿Cuándo me conviene a mí pedir ese aumento de sueldo? Ustedes saben la gran historia que hay. ¿Cuándo te conviene plantar un árbol? Hace 30 años. ¿Por qué? Porque si necesitas sombra acá, hace 30 años, hubiese sido bárbaro que alguien lo plante, entonces tener la sombra o no. Entonces, es 30 años. Y ahí el problema, si yo quiero con Freddy para el final de año, yo tengo que empezar a trabajar ahora. Siempre tengo que estar trabajando antes. ¿Por qué? Porque yo, si yo quiero un aumento de sueldo para el año que viene, para el 2022. Y yo empiezo a trabajar ahora. ¡No! ¿Cómo hacen todos? No, esperemos, esperemos que Freddy esté muy ocupado. ¡No! Me tengo que sentar con Freddy y decirle, Freddy, ¿y cuáles son los objetivos para el año que viene? ¿Y cómo yo puedo ayudar? ¿Y qué haría si esto? Yo tengo que empezar ya. Acuérdense, ¿quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Y entonces busco, ¿qué? ¿Cómo contacto? Busco, veo algo, le mando, che, ¿te acordás lo que me contaste el otro día? Le mando un WhatsApp, le mando un mensaje. Entonces, Freddy, ¿cómo va a estar para diciembre? Va a estar entregado. Porque él ya sabe, él ya como dice, como yo no lo estoy pidiendo ahora, le dice, bueno, está bien, está bien, lo hablamos en diciembre. Y yo me estoy dando la autoridad de obtener ese aumento de sueldo sin que él me lo dé. ¿Se ve en eso? Por favor, escuchen bien esto porque mucha gente comete el error. Quieren negociar, entonces esperan hasta diciembre. ¿Quieren negociar? Esperen, no esperen. Fíjense, piensen, ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de esperar, prepárense. Acuérdense, la preparación, como hay varios, la Universidad de Ohio está totalmente equivocada, pone la preparación como una de las etapas de la negociación. Es mentira eso. Todos los expertos, todos los que estamos negociando, no los que están escribiendo libros. Los que estamos negociando, sabemos que yo me preparo y esta preparación me sirve para Romina, me sirve para Freddy, me sirve para Rocío. Yo puedo negociar con distintas personas pues ya estoy preparado. Y es más, en cada negociación, ponele que yo quiera hacer un acuerdo con Romina. ¿Con quién me conviene negociar primero? Yo quiero a Romina, yo quiero hacer Romina tiene el mejor servicio, el mejor producto para mi empresa. Y bueno, me lleno, me voy a Rocío primero, me voy a Freddy y después voy a Romina. ¿O no? ¿Qué pasa si me voy a Romina? No voy a saber. Entonces yo me preparo, me preparo para negociar con Rocío, después negocio con Freddy. Todo eso es aprendizaje. No se olviden de eso. Ahí voy a conectar varias historias que estos tres proveedores, voy a poder dar una historia. Imagínate que yo hable con Freddy y aprenda una historia, no sé, qué sé yo, estamos en la soja y que aprende una soja de la sequía que hubo en Brasil, de la sequía que hubo esto, del paro de aranceles que hubo en Argentina. Entonces Freddy me comenta un par de historias. ¿Qué hago? Yo sé si estoy era para Romina, si me beneficia. Por eso, acuérdense, hay gente que se equivoca. Fíjense, ¿por qué hablamos de que una negociación es una historia? ¿No? Muy simple. ¿Por qué hablamos de eso? Veámoslo acá para hacerlo bien, bien simple. Un personaje tiene un problema. ¿El personaje quién es? Mi héroe. Entonces, si yo estoy negociando con Freddy, Freddy tiene un problema. Hasta ahí estamos. Luego, encuentro un guía, me encuentra a mí, que yo tengo un plan. ¿O no? Yo tengo un plan, yo sé lo que quiero. Eso es lo que tiene. Él también tiene un plan para mí, pero yo tengo un plan para él. y va a haber un choque de framework, va a haber un choque de marcos. En toda negociación, nos guste o no, hay siempre conflicto. Va a haber siempre conflicto. Si no, no es una negociación, sino es que, ah, bueno, dame esto, yo te doy esto y listo. Entonces, hay un llamado a la acción. La negociación es un camino de dos vías. Por eso, vamos a tener que, y hay un llamado a la acción. Esa acción genera un resultado que puede tener éxito o puede tener un fracaso. Y muchas veces nos conviene ponerle, yo quiero fracasar con Freddy, porque yo quiero cerrarlo, ¿se acuerdan? Yo quiero cerrarlo con Rocío, con Romina. No, acá está. Es esto, comprender, planear y cerrar. Yo quiero, empiezo, ¿no es cierto? Comprendo qué es lo que estoy buscando en toda negociación, qué es lo que estoy buscando. Comprender qué, la necesidad y el problema del otro. Si yo entiendo la necesidad y el problema del otro, ¿qué es lo que yo estoy descubriendo, gente? Yo estoy descubriendo algo muy valioso, que es el dolor. Nunca se olviden, si ustedes descubren el dolor que tiene la contraparte, el héroe, ustedes van a dominar la negociación. El que descubre el dolor del otro, gana. Si es vivo. Y ustedes están acá, ustedes están preparados. Nosotros siempre estamos buscando eso. Hay que descubrir el dolor de la otra persona. Por eso yo soy el guía. Yo quiero que el otro sea el héroe para yo poder estar de guía. Planear, ¿no es cierto? Voy acá, la propuesta es justamente lo que, la propuesta voy a dar en base a lo que yo acabo de escuchar. No voy a hablar de cualquier cosa, voy a hablar en base a los problemas que él me está contando. Ahí es donde voy a conectar con empatía. La empatía, eso es lo que me da, porque yo estoy escuchando. Escucho para ser escuchado. Entonces lo escucho y veo y entonces ahí conecto. Esa es mi propuesta, no es lo que dice el PowerPoint, no es lo que tengo que planeado. Veo lo que me dice y entonces ahí, eso es lo que, ¿no es cierto? A Freddy le va a traer, a Rocío le va a traer. Enseguida va a decir, oh, mira, o Adrián, oh, ah, bárbaro. Entonces, ahí tengo. Esto es la parte de planeación. Una vez que hago la propuesta, no sean cobarde, gente, hay que pedir. Y pediste, bueno, vos sabés que ellos entienden, ¿viste? Te dicen, no, 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 le dijiste o no que, y bueno, pero está en el propuso, está en la propuesta, pero no, gente, si ustedes quieren ser buenos negociadores, acostúmbrense a presentar la propuesta y decir, y bueno, esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Para qué? Para obtener ese no, ese no que todo nos da, que nos da miedo. Y muchas veces, si ustedes vienen a los programas nuestros, se van a dar cuenta que nosotros les enseñamos a que obtengan esos no. Porque esos no son los que más nos va a ayudar al sí, a lograr ese sí. Esos no, acumular esos no son los que más les va a dar a la contraparte la posibilidad de sentirse cómoda, sentirse en confianza, de hablar con vos. Hay gente muy errada que lo único que quieren es que el otro diga que sí. Pero ¿saben lo que dicen? Sí, sí, sí. Bueno, después te contacto. Te contacto, déjamelo ver con mi jefe. Y nunca pasa. Y nunca pasa. Entonces, comprender, planear y cerrar. Vamos a seguirlo viendo. Pero quiero darles esa introducción, mostrarles a ustedes cómo, es central, es clave que en toda presentación nosotros no aburramos o no. Fíjense, está hablando, se le está durmiendo la gente. ¿Y por qué se está durmiendo la gente? ¿Por qué nos dormimos en una presentación? Nos conecta. No nos está diciendo nada, no nos está diciendo nada a nosotros. Cuando alguien, cuando alguien te hace porque no me está, no me está despertando, no me está diciendo nada, no me está diciendo nada nuevo, nada que me esté ayudando a ser mejor o que me hable a mi dolor. Si yo tengo un dolor, quiero satisfacer eso, yo quiero aprender a negociar porque sé que necesito más dinero porque mis hijos pueden obtener mejores cosas porque el año que viene, porque mis hijos están creciendo y necesito ir a la universidad porque quiero ahorrar más, porque estoy trabajando y no quiero cambiar de trabajo, pero sí creo que a lo mejor pidiéndole. O sea, hay un montón de cosas, por ejemplo, eso, o porque quiero comprar una casa o porque quiero comprar un auto. Y bueno, si alguien me habla y me toca el dolor mío, ahí es donde voy a prestar atención. Y pregúntense por qué, ¿no? Muchos saben, ahí es exacto, ahí es capta ese interés. El tema, el tema central de esto es que nadie resuelve algo si no tiene dolor. Ustedes fíjense, ¿cuántos, cuántos de ustedes tienen problemas? Yo tengo un montón de problemas. Es oculto porque si yo, si yo te dejo, si yo te dejo, si yo muestro mi dolor, vos me podés manipular. Entonces, tu subconsciente va a estar pendiente de eso. Es algo que nosotros estamos por naturaleza. Si yo sé que, que te muestro el dolor, que yo tengo esto, que a lo mejor, no, 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 porque, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos normalmente? No, que me van a ver muy desesperado. ¿O no? No, me van a ver muy desesperado. O no tengo el coraje de agarrar y decir, sí, tengo este dolor y lo voy a solucionar con vos o con Romina o con Freddy. No tengo el coraje. Quiero que a lo mejor, viste, a lo mejor pase. Entonces, tenemos que descubrir el dolor. Pero hay veces que, por ejemplo, este, mi auto está sucio. Mi auto está sucio. Entonces, vos vas a ver el auto así hoy, pero anda a llevarlo a arreglar, anda a llevarlo a lavar. Sí, es un problema. ¿Me duele? No. No me duele. Va a llover, estuve viajando, acabo de venir. No me duele. Entonces, pero sí, tengo que, viene gente al aeropuerto, tengo que ir a buscarlos, tengo que hacer esto. El auto que es el fin de semana, los chicos jugando al fútbol, dejaron la bolsa de fútbol, dejaron los botines, dejaron las medias, dejaron todo. Ahí, no es cierto, vinieron otros amigos. Sí, tengo que hacerlo a lavar. Ahí sí tengo un problema, ahí sí me duele. ¿Por qué? Porque no quiero ir al aeropuerto, hacer subir a la gente y que vean eso. ¿O no? Ahí sí tengo un dolor que lo tengo que resolver. Entonces, no nos olvidemos nunca, porque todos creemos que, oh, no, si tiene una necesidad y tiene un problema, es cliente mío. Para nada. Es mentira, es mentira. Es como el ganar, ganar, es mentira. Nadie te va a dar el ganar, ganar, si no te lo mereces. Al único que le das al ganar, ganar es al que se prepara. Hablaba con una persona en LinkedIn, entramos en una discusión, dice, estoy un poco confundido con tu libro, que vos criticás y vos decís el ganar, ganar. Yo no critico el ganar, ganar. Yo quiero ganar, ganar. El problema es que, lo hablas con William Uri, profesor de Harvard, lo hablas con ellos. Si la gente va a ganar, no gana ganar, ganar. Y hay mucha gente que si vos no lees y que no ves lo que te dan, y si porque es una gran empresa, vos crees que te van a dar ganar, ganar. Mentira. Déjame, tengo un ejemplo. Cuando compré un Mercedes Benz, cuando compré mi auto, me dieron en el Mercedes Benz, me daban, para que cambie el aceite, el aceite y todo, me lo daban, no me acuerdo cuánto, eran, no sé, dos mil dólares, creo, por siete, no, por la vida del auto. Si yo pagaba dos mil dólares extra, una cosa así, por la vida del auto, todos los cambios de aceite y del filtro eran gratis. Y bueno, yo dije, pero ¿cuánto vale cada uno? Yo al auto me lo quedo tres años, porque aquí hay mucha nieve. Entonces, si yo tengo el auto tres años, yo estaba gastando 750, una cosa así. Porque cuando el auto, ustedes vieron el aceite, el auto cuando viene un año, o sea que, que es una brutalidad, tenés que tenerlo más de siete años. Entonces, yo le dije, che, ¿y qué pasa si yo lo vendo? Ah, no, 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 esa garantía es únicamente para vos. Entonces, vos ves el ganar, ganar, que la Mercedes Benz, una empresa alemana, la Mercedes Benz, acá en Estados Unidos, te dice que es el ganar, ganar, oh, no, no, es verdad eso, cuidado gente, cuidado, seamos vivos, veamos, pero, ¿por qué yo no accedí a eso? Pues me preparé, porque a ver, contame más de eso, explícame más, ¿y cuánto me sale uno? ¿y cuánto me sale? Me preparé, fueron tres preguntas, es más, la persona de ventas, cuando le dicen las tres preguntas, ya se empezó a dar cuenta, ahí está, hay que prepararse en todo, y hay que preguntar, hacer buenas preguntas, acá tenés más de cien preguntas, preguntas claves, ¿cuántos de ustedes, les pregunto, ¿cuántos de ustedes hace, este, por qué es? Preguntan, che, ¿por qué te parece eso? ¿Cuántos de ustedes hace, por qué? Preguntas por qué, bueno, lean el libro, porque después que lean mi libro, no van a hacer más preguntas por qué, cuidado con hacer preguntas por qué, el por qué, pone a la otra parte en defensa, si yo quiero sacar información, que es la misión de ustedes, no hagan el por qué, hay muchas otras preguntas, muchos mejores, para eso, pero bueno, acuérdense, entonces, estamos, que tenemos que tratar de captar la atención, la atención la captamos contando historias, para que no se me duerma la gente, ¿no? Para que no, para que no se me caiga el tipo, ¿no es cierto? para que no se me caiga la audiencia qué es lo que hago, le pregunto, le hablo, le cuento historias, hago que ellos, que ellos qué hagan, que ellos recuerden, recuerden la universidad, recuerden el colegio, recuerden el primer beso, recuerden el primer amor, recuerden, ustedes vieron cómo es lo que hacen el chicle, en un minuto, hay un montón de historias, pequeñas historias, les digo, si les interesa más aprender sobre eso, yo les garantizo, personalmente, si no están cómodos, si no les gusta el programa nuestro, que es interactivo, totalmente conmigo, que se sumen, que se sumen, ahí está, unite al VIP, ahí está el VIP, y tenés que dar dos veces, hasta que llegas al programa, entonces, ustedes van a ver, es muy simple, busquen eso, recuerden, ¿no es cierto?, de dar, dar no solo datos, sino emociones, la gente no conecta, y ustedes se acuerdan, cuando yo les mostraba esta parte, la parte esta, yo les digo, bueno, yo quiero verlo, bueno, al cerrar, cuando yo voy a cerrar, ¿por qué hablo de esas emociones?, gente, acá yo tengo que comparar, acá yo tengo que comparar, y, ¿saben cuál es uno de los mejores elementos, para la comparación?, que la persona compare, con algo que yo quiero comparar, ustedes lo han pensado a eso, ¿cuál es la mejor forma, de tener una competencia?, tener una competencia, ¿cuál es la mejor forma, de tener una competencia?, tener una competencia, que yo sé que yo le gano, o no, si yo quiero que, yo quiero competir, supónganse, están analizándome a mí, con otra, con otro estudio, con otra empresa, que les va a enseñar negociación, corcería, corcería, como decían, bueno, bárbaro, bárbaro, yo qué es lo que hago, que nos comentaba, esta persona al principio, ¿no?, qué es lo que hago, yo estoy, sí, anda, anda, mira, corcería, son baratos, sí, mucho más barato, pero, corcería, no hablas con nadie, este, es todo a medida, te lo dan, y vos agárralo, si no lo agarras, es como que yo te doy un par de libros, y yo te pregunto, en los cursos nuestros, en los programas nuestros, ¿qué es lo que te garantizamos?, que lo que vos viniste, que lo que estás buscando vos, te vas a llevar, vos vas a aprender exactamente, que vamos a aprender a contar historias, dentro de, de, de la negociación, y vamos a ser mucho más persuasivos, y vamos a trabajar en cómo, yo voy a utilizar empatía, y por qué voy a utilizar empatía, para saber los movimientos del otro, la gente dice, oh, qué lindo, empatía, empatía, saben que la gente se confunde, empatía con simpatía, oh, empatía, empatía, es la siguiente simpática, sonrío y tengo empatía, no, yo puedo estar muy serio, y utilizando empatía, haciéndote hablar, ¿por qué?, porque mientras vos hablas, yo puedo adivinar cuáles son tus próximos, próximos movimientos, entonces, vos me decís, oh, Pablo, bueno, pero eso es un poco manipulador, qué sé yo, y bueno, si vos estás, por tener una negociación importante, eso es importante para vos, si estás acá, porque no tenés nada que hacer, y bueno, eso, eso no, eso te pasa por acá, pero la gente, como están, como están en el curso, como estamos en el programa, y nos reuníamos ayer, cada cosa vale mucho, ¿por qué?, porque este dice, yo tengo que vender tal cosa, este dice, yo estoy negociando con tal persona, se me clavan el precio, este dice, me están, me están sacando estos bienes, que estos bienes son míos, este dice, me están logrando esto, están haciendo esto, el otro, que eso no es justo, el otro dice, me están haciendo esto, me están, siempre hay algo más difícil, más complejo, por eso, aprendemos a negociar, aprendemos a pedir lo nuestro, aprendemos a saber, a obtener lo que nos corresponde, porque nadie te va a regalar nada, nadie te va a regalar nada, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una ventaja competitiva, la ventaja competitiva, es lo que estás buscando, no estás buscando, el aumento, el pequeño aumento de sueldo, no estás buscando, el precio, estás buscando una ventaja competitiva, para tener las cosas, desde tu perspectiva, eso es lo que estamos buscando, y tenemos que seguir buscando, por eso, cuando yo les digo, en la ventaja competitiva, ¿por qué acá está? ¿Por qué está la ventaja competitiva? Gente, es claro, si yo estoy acá en el resultado, y yo genero, este, que me estás comparando en mi curso, y yo busco, ah, compáramelo con Cursería, porque soy 100 veces mejor, no 10 veces, 100 veces mejor, además, en Cursería, ni siquiera te garantizan el dinero, yo te lo garantizo, te lo doy, nunca hemos devuelto el dinero, imagínense, la calidad de los programas nuestros, pues no damos curso nosotros, damos programa, el curso es esto, abierto, para todo, por YouTube, tenés en YouTube, tenés 900 videos, pero acá, una vez que entraste, al resultado, tenés el no arreglo, el no arreglo es, uno de los mejores secretos, míos, es de cómo trabajo con los miedos, hice 7000 entrevistas, en los últimos años, acá, en el Instituto de Negociación, 7000 entrevistas, que nos fuimos dando cuenta, cuál es, cuál es el principal problema, de los negociadores, los ejecutivos, los miedos, ¿quiénes son los que mejores usan los miedos? los políticos, ustedes fíjense, exactamente, gente, ustedes piensen, ustedes vieron, cómo los políticos, no hablan de lo que van a hacer ellos, hablan de lo que, les va a pasar, si el otro gana, de qué hablaba Trump, de lo que va a pasar, si gana Biden, de qué es lo que hablaba Biden, de que Trump, está haciendo esto, todo lo otro, ustedes se dan cuenta, los políticos, son los maestros, de los miedos, ellos, yo se los pongo acá, para los que han leído mi libro, ellos saben, saben perfectamente, cómo lo explico, y explico, los siete puntos más importantes, a tener en cuenta de eso, cómo trabajarlo, a eso, cómo trabajar esos miedos, y fue por, por dos profesores, de la Universidad de Harvard, que se hizo todo un estudio, hay que trabajar, los políticos, son maestros, yo te pregunto, qué pasa si vos usas los miedos, en tu negociación, por qué no, por qué no, por qué no podés usar vos los miedos, por qué si tu jefe, tiene el poder de decirte, mañana no trabajas más, por qué bueno, también, no tienes el poder de decir, mañana yo no trabajo más, por qué no, si eso beneficia a mi hijo, a mi hija, no a mi familia, por qué no, todos tenemos, si yo me sacrifico, y trabajo fuerte, para eso, por qué yo no puedo tener, esa ventaja competitiva, claro que sí, y ahí está, el no arreglo, el no arreglo, es justamente, trabajar en ese tipo, qué pasa si no hay arreglo, trabajo en ese tipo, de situaciones, y de ahí voy a, escribir la victoria, escribir la victoria del otro, y saben, qué es estratégico esto, cada vez que yo hablo, escribir la victoria del otro, ustedes piensen en esto, si yo te digo, lo bien que hiciste, negociar conmigo, y todo lo que te estás llevando, cómo te vas, contentísimo, esto es una idea de William Uri, y nosotros empezamos a utilizarlo, hace años, un libro, creo que está en el 2000, lo sacó en el 2010, es fantástico, cuando, uno de los problemas, de estas negociaciones, cuando uno, cuando uno se prepara bien, y trabaja bien, muchas veces, el contraparte no se prepara, y el problema es que, cuando no se preparan, después se pagan, y se dan cuenta, y se te cae la operación, ganaste mucho, pero, pero, te llevaste demasiado, y entonces, después se cae, y después se cae, hay que renegociar de nuevo, entonces, hay que trabajar, en cómo escribir la victoria, para que no se caiga, para que no entren miedos, después de la, de la charla, y ahí está, uno de los grandes secretos nuestros, escribir la victoria, pensá, nosotros más, en el libro, te muestro cómo, te muestro cómo hago, los guiones, cómo trabajo, cómo voy haciendo, para que, para que la contraparte, se vaya, no solo, con el ganar, ganar, pero que se vaya, sintiéndose, el ganar, ganar, eso es lo importante, nos equivocamos, cuando creemos, que el ganar, ganar, únicamente es, porque yo lo dije, porque yo lo creo, no quiero que el otro, se sienta, de nuevo, tenemos que, buscar, esa ventaja competitiva, tenemos que buscarla, tenemos que pelear, por eso, por eso estamos acá, están acá, porque, fue una ventaja competitiva, o porque no tienen nada que hacer, quieren esa ventaja competitiva, saben que, como decía una persona, al principio, todo, 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 todo se negocia, y hay que negociarlo, estamos continuamente negociando, pero es bueno negociar todo, lo que no es bueno, es manipular, y por eso es, que acá, en todas las casas mías, yo siempre voy a estar enseñándoles, tener cuidado, con la gente manipuladora, tener cuidado, cuando te dicen, ganar, ganar, pero vos no te has preparado, tener cuidado, con, con, con comerte, otra, una historia de persuasión, de otra persona, que tener cuidado, hay que, hay que, hay que, hay que confiar, estoy de acuerdo, pero también tenemos que, que, que buscar mucho, los resultados deseados nuestros, tenemos que trabajar en eso, los resultados deseados, es clave, en toda historia, lo primero, anoten, lo primero que van a hacer, es, ustedes, a quien quiero persuadir, que resultados, son los que yo quiero, y que resultados, deseo para el otro, acuérdense, no tengo coraje, que resultados quiero para el otro, empecemos por ahí, que resultados quiero para el otro, como puedo hacer, este, como contas tus historias, mira, yo no cuento historias, mira, yo cuento anécdotas, mira, yo, las historias realmente no las preparo, gran error, gran error, por eso tenés lo que estás teniendo, empeza a preparar historias, empeza a trabajar, y te vas a dar cuenta, como va a decir él, muchos de ustedes me conocen la historia, yo llegué acá a Estados Unidos, a Inglaterra, me vine a la Universidad de Harvard, de Harvard no tenía ni siquiera dinero, para pagar un avión, para viajar a, 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 colectivo, no me, yo no me alcanzo, porque era muy caro, acuérdense, Argentina devaluó en el 2000, ¿no? Y después de la evaluación, este, muy durísimo, pero bueno, este, una habilidad que adquirí, gracias a Dios, es eso, es negociar, es la única, no, no te hace falta andar cambiando de trabajo, lo que te hace falta es, saber valorar lo tuyo, y que los otros te valoren, entonces, los resultados deseados, es lo que vamos a hacer, entonces, una historia, que es lo que va a ser la historia, vas a preparar la historia, porque te va a ayudar, a que todos se preocupen, y que todos vean, y que puedas llamar a la acción, justamente, a esos resultados que se están buscando, esa, esa apertura, que estás dando, estás haciendo una apertura, estás dando esa idea, estás comentando, y después, vas a ir, el principio, es establecer un contexto, para que la audiencia, empiece y se abra, y empiece y se sienta cómodo, es distinto, que yo, te cuento una pequeña historia, como hacen los grandes negociadores, una pequeña anécdota, oh, eso me, eso me recuerda a tal cosa, oh, eso me hace, oh, vos sabés que nosotros tuvimos un cliente, así, y esto, y lo otro, y que te estoy dando, justamente, lo que quiero, que vos te estés preparando, para esa posible solución, que te voy a plantear, para ese posible cambio, que te voy a plantear, para esas preguntas, para que comprendas, para, y ahí está, el gran beneficio, de estudiar, y trabajar, con nosotros, fundamentalmente, bueno, les quiero mostrar de nuevo, por favor, no pierdan, ahora en junio, se va el descuento, estamos, a pocos días, ¿verdad? Estaba, este, vamos a ver películas, como acá los ven, ¿verdad? El encuentro de Mr. Bank, 13 días, les muestro las películas, discutimos esas películas, para qué, para que ustedes obtengan, y no van a pagar, 4 mil dólares, no van a pagar, ni siquiera, mil dólares, van a pagar, 297 dólares, y está, totalmente, garantizado, no les gusta, vieron que no, que no aprendieron algo, vieron que, ningún problema, y como les digo, nunca hemos, nunca hemos devuelto, este, a nadie, porque, pues tenemos una comunidad, que la garantía está, en que vas a aprender, y vos te das cuenta, cómo esto, si, si todo el mundo lo habla, acá en Estados Unidos, si ya estamos trabajándolo, es, es fundamental, los políticos, están contando anécdotas, en todos lados, están contando esto, en otro, ¿por qué? Porque todos saben, que hay que, captar la emoción primero, la mayoría de las decisiones nuestras, son emocionales, y después las justificamos, en forma, racional, pero escucharon bien, entonces, la emoción es, ponerte, yo necesito, una otra empresa, de seguros, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué, si racionalmente, tengo esta, esta empresa, que es muy buena, ¿por qué decidí, por esta otra persona, que es, el hijo, de, de, de una persona, que trabaja, en la planta, en una persona, de que trabaja, en la administración, una persona, que, ¿por qué? Y porque hay, esa conexión emocional, y siempre, y esto lo ven, lo ven, lo ven, más de esto, acuérdense, nunca temas negociar, va a ser la mejor inversión, que puedan hacer, y les digo, por favor, anótense, les doy garantía, el 100%, anótense ya, al curso, se va, y hay un número, de personas, porque es en vivo, hacemos, interactuamos, trabajamos en eso, yo no te puedo garantizar, no le puedo garantizar, a 100 personas, hay un número, ¿no? Entonces, me les muestre, ahí les pasamos el link, por favor, unanse, ya, y la gente que ya está, les pueden preguntar, es más, ustedes se unen, si después consideran que no, este, listo, le devuelvo el dinero, ningún problema, fíjense en esto, fíjense en esto, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Que lo, que lo explica, acá en el libro, ¿cierto? Storytelling con Data, la repetición, no es un problema, y por lo general, creemos que es un problema, cuando yo repito algo, durante una historia, yo tengo que ayudar a la persona, que retenga la parte central, que revise el problema, y que revise su urgencia, repetir, no es problema, yo tengo que mostrar, focalizar, darle información, que va a brindar, el beneficio, de la gente, no, no que se queden con un parchecito, sino que, están aprendiendo, síganme con el, síganme en el proceso de aprendizaje, sigamos trabajando juntos, como muchos más, por eso, los invito, ¿cierto? a que se unan, al VIP, y que se unan también, al, 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 al programa, de, persuasión, y contar historias, como contar historias, les va, les va a dar esa fuerza, esa fuerza material, que genera, para facilitar, y entender, y bueno, de ninguna, de ninguna manera, ustedes se van a olvidar de esto, cómo pensar distinto, porque muchos de ustedes hoy, vayan y busquen, cursos de negociación, cursos de persuasión, y ninguno les va a dar, les va a ser tan claro, como esto, estamos pensando distinto, tenemos que empezar, como pensó en 1983, Steve Jobs, se equivocó, gastó, 150 millones de dólares, en, en, en el desarrollo, de la lisa, que se, que se fue, el, que hicieron, todo mal, ni siquiera un experto, de, de, de la NASA, entendía lo que era eso, a hoy en día, ustedes vieron, la, la publicidad de Apple, Apple ni siquiera, te dice el resultado, te hace, te sueña, te lleva a donde, a donde vos, querés lograr, eso es lo que, yo quiero de ustedes, que logren eso, lo que ustedes quieran, y ahí se llega, mucho más fácil, jugando, justamente, y trabajando, con historias, mostrando, emociones, yo les muestro, las emociones, porque, porque eso va a despertar, la tensión, despierta, despierta la energía, eso es lo que estoy buscando, estoy buscando, despertar la energía, en la otra persona, cuando yo despierto, la energía, es cuando la obtengo, acá está, el código promocional, entra en linsuain.com, y entran, tienen, 72 horas, de acá, quería mostrarles, yo voy a hacer comentarios, pero preguntas y respuestas, eso es, para la gente, del VIP, que, ahora nos juntamos, las siete y media, el VIP, es, es muy, muy barato, es muy, muy económico, pero es, es para, disminuir el grupo, y podamos trabajar, más uno a uno, nos quedamos por, media hora, y después, te llega, ¿no es cierto?, después te llega, el, lo que hemos hablado, ¿no? la presentación, te llegan, varias hojitas, son seis hojitas, donde da, todos los puntos, más importantes que hoy, fíjense, persuadir, una persona decía, persuadir, es algo que no tenemos que hacer, permanentemente, utilizamos métodos, decía, el coraje es fantástico, a veces me falta, a veces que no, pero necesito tener coraje, no me doy cuenta, decía una persona, otra persona, hablaba de, la parte de emociones, las personas son críticas, para obtener todo, lo estamos dando cuenta, gracias a todas estas conversaciones, ustedes se están dando cuenta, que, esa gran mentira, que nosotros pensábamos siempre, que éramos todos racionales, no es tan así, somos un montón de veces, somos más emocionales, que racionales, y, justificamos, si buscamos justificaciones, en la parte racional, este, conectar historia, la historia es fundamental, conectar, acuérdense, la historia, la historia, no es una historia grande, que vos vas a hacer, y que todos se van a caer, y todos te van a aplaudir, ovacionar, van a llorar, no, cuando estás durante la negociación, hay pequeñas historias, pequeñas anécdotas, que vos las comentas, para conectar más, y para escuchar al otro, después de cada historia, vos le decís, sí que pensamos de eso, y ahí habla, hay que hacer hablar al héroe, tenemos que conocer al héroe, es como, si yo te conozco las cartas al héroe, es cuando yo puedo interpretar, cuando yo puedo saber más, esto es totalmente gratis, es para ustedes, y es para toda nuestra comunidad, y damos temas claves, la gente del programa, también es invitada, la gente del programa, también vienen acá, porque, porque es una forma, de que estemos conectados, no se aprende, una disciplina, no se aprende, oh bueno, me leo, y si te dicen, oh sí, sí, mira este curso, este programa, mira estos ocho videos, y en ocho horas vas a saber, te están mintiendo, te están mintiendo, anda a hacerlo, vas a ver, hay que, tiene un proceso, y tener colegas, tener gente, con la que, puedes interactuar, pueden, este, hacer desafío, este, eso, eso es buenísimo, buenas ideas, para obtener, ganar, ganar, tenemos que buscar, quiero aclarar algo, no siempre, o no todo es conflicto, estamos buscando, no porque vos tengas una, hay negociaciones, de mucho dinero, que no son conflictivas, hay negociaciones, de nada, que son muy conflictivas, no depende el monto, no depende eso, hay gente, que no se lleva bien, que no se quieren, que no confían, y no entienden, cómo ponerse de acuerdo, no estudien negociación, o dejen de estudiar negociación, no, porque yo no tengo, yo no tengo nada conflictivo, yo no tengo negociaciones, de grande valor, este, porque para nada, todo el mundo tiene algo, y si estudias negociación, te puedo garantizar, que ya la vas a tener, ya la vas a tener, hace, hace un año, este, tres personas, tres chicos jóvenes, que están en el programa, entraron, y empezaron a trabajar con nosotros, en forma privada, este, y ahora cada uno de ellos, vale más de un millón de dólares, este, ¿por qué? porque, porque empezaron, y más, ellos cuentan la historia, cuentan la historia, estamos trabajando en la historia, porque la estamos perfeccionando, porque estamos, eso continuamente, uno la perfecciona, y ¿qué es lo que fue? supieron posicionarse bien, entonces, uno, uno es como el huevo y la gallina, ¿quién estuvo primero? acá, te digo una cosa, que vas a tener una oportunidad, y no saber hacerla, y entonces, ¿cuándo se te va a dar otra oportunidad? pero si tenés la oportunidad, y sabes negociar, vas a capitalizar, cuando yo tuve la oportunidad, es más, no la tuve la oportunidad, yo la busqué, la generé, la vi, ¿por qué? porque me hice un buen negociador, estudié en las mejores universidades, entonces, a mí me decían, bueno, ¿cómo solucionarías esto? ¿cómo solucionarías esto? ¿cómo solucionarías eso? entonces, eso me dio la posibilidad, no es al contrario, no sé si me siguen, hay gente, no, que el día de mañana, cuando yo gane mucho plata, ahí voy a aprender a negociar, y bueno, nunca va a llegar el mañana, nunca, nunca, perdoná, te lo digo ahora, te ahorro tiempo, hacia el revés, aprende ahora, y el día de mañana, vas a ver cómo te va a llegar, esa oportunidad, ese momento, eso, y ahí, es cuando lo implementas, ahí es cuando, lo usas, vamos a ver cómo te va a llegar, vamos a ver cómo te va a llegar, vamos a ver cómo te va a llegar,